¿Qué onda? Aquí está su brother, el mero care loco, in English, crazy, fake, you know, picking in English, salados pescados. A todas esas babies que me están viendo ahorita, un besito para todas ustedes, mi amor, es precioso. ¿Y qué onda? ¿Tienen su bailadita? ¿Adivinen con quién? Con la aprendidísima banda la corintenia. ¡Muchas gracias! ¿Qué onda, hermano? Piense que tengo una plaga en la casa que ya no la aguante, hermanito. Necesito que me recomienden una buena bomba para funigar, hermano. La puedes encontrar en Agromar. ¿En Agromar? Las mejores bombas. La Maglus. La Maglus, hermano. Se te muere toda la plaga. ¿Qué onda? ¿Cuál es la dirección? Díganme. Espérate que hay una en el viejo. La de Chinandeja queda del Palí, 330 metros al norte, hermano. ¿Del Palí, 330 metros al norte? Ahí vivo. Yo creo que los cazapantas me andaban buscando esos respetos que solo ahí hay. Voy sobre, voy sobre. ¡Sorale, crazy face! Unos momentos después. Bueno, chavalo, ¿qué onda? Ah, qué onda, mira. ¿Tú sabes dónde queda Agromar? Mira para allá. Para allá, sigo, para allá. Gracias, perrito. Hey, está buscando que te robe el cel. Hey, cuidado, te robes dos mujeres. Buenas tardes, mi hermano. Fíjate que ando buscando una bomba para fumigar. Yo tengo el veneno en la casa y todo. Solo ando buscando una buena bomba que tengo allá. Tengo una peste en la casa que ya no la aguanto. Sí, mi hermano. Te ofrezco los mejores bombas de la marca Magnum de 20 litros. Y también en este fin vendemos los respetos en Agromarra. Oye, ¿en serio, mi hermano? Mira, fíjate que es cierto. Me gusta, me gusta lo que me está proponiendo. Es la mejor marca, Magnum. Y aquí mismo compro los respetos. Está buena esa promoción. Esa plaga que tengo en la casa, ya la quiero eliminar. Dame esta, mi hermano, dame esta. Ya me la voy a llevar. Está bien, mi hermano, ya te la emparto. No, 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 así me la voy a llevar. Oye, qué onda, no fías. No, no fías muy cierto. Uy, toma pues, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya, así me la voy a llevar yo, hermano. Tranquilo, no hay necesidad de que me la empaqueguen ahí. Qué onda. Muchas gracias, oíste. Solo aquí en Agromarra. Aquí tengo los respetos también, ¿verdad? Aquí también tengo los respetos. Dale, pues, mi hermano. Vamos, esa plaga la voy a eliminar ahorita con todos los tres. Con mi nueva bomba Magnum. Dale, hermano. Vamos a la orden. Ahora sí que se agarra esta plaga. Porque llegó el exterminator. Bueno, se acabaron las plagas. Ya se acabó la peste. Ahora sí, te fuiste, títer. Dale, loco, 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 loco. Dale, va jalando. Va jalando, dale. Ay, mis ojos. Y a venenosa. Dale, va jalando aquí. Una cosa te voy a decir. Pongo con marido para mi hijo. No me importa. Y ya que me la vengo a traer, me la traigo. Esa mujer se va a quedar conmigo. Dale, va jalando, va jalando. Ni porque yo pagaba todo aquí. El marzo, la luz. Una hebra venenosa, peste. Así que ya saben, si quieren eliminar todo tipo de plagas, la mejor bomba, la Magnus de 20 litros. Solo la pueden encontrar en Agromar. Chinandés y el viejo. Eliminen todas esas plagas. La suegra. Fumigada y se va jalando. Dale. Fumigada y se va jalando. Fumigada y se va jalando.